Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar hoy en nuestra alma el Salmo 103 en el versículo 5 Dios te colma de bienes y te rejuvenece como a las águilas Que bonita palabra para hacerla resonar hoy en nuestra vida en este día de victoria Dios colma de bienes tu vida, a tu familia Porque Dios solo sabe dar cosas buenas a los que Él ama Porque todo lo hace bien, lo repite hoy el Evangelio, todo lo ha hecho bien Todo lo que te espera en este día, si tú crees en Dios, es bueno, son bendiciones Todo lo que te pase cada día es para tu bendición Los que aman, todo les sirve para su bien, Romanos 28 lo confirmará Vivamos con fe esta palabra Seguros de que Dios nos colma de bienes Y también a los que colma de bienes nos rejuvenece como a las águilas Pues hoy eres un rejuvenecido, una mujer rejuvenecida En los bienes que te da Dios, en el amor de Dios Y con esta palabra quiero abrazar con amor Las almas de nuestros seres queridos Por quienes ustedes nos piden oración aquí en el santuario Edgar Barrera Jesúsita Gamboa Rubén Narío Zafra Maldonado José Vicente Castillo Parmenio Alonso María Silvina Martínez Carlos Julio Alonso Pablo Enrique Gómez Clara Inés Godoy Un año y tres meses Luis Antonio Murcia Castro Ana María Mendoza de Murcia Arcelia Murcia Mendoza Jairo Hernando Castillo Germán Reinaldo Díaz Chávez Tres meses Pablo Julio Villalba Huativa Luis Fernando Velázquez Duque Veintinueve meses Cristina Hernández González Cincuenta días Antonia Rey Y el papá del padre Julio César Montilla A Diana esta querida amiga Recibela en tu reino y da paz a su familia El alma de mi papito Luis Ángel Puguela Guerrero y todas las benditas almas Intención de familia Jiménez Y te pido Señor la salud para los enfermos La libertad para los golpeados por el infierno Por Satanás Y la provisión para los que hoy pasan necesidad Coloco en tu altar La vida de Nuri y Astrid Jiménez Daisy Velasco Valencia Laura Daniela Huertas Flora Martínez Familia Murcia Castañeda Giovanni Castiblanco Familia Castiblanco Mesa Nicolás Santiago Ruiz Familia Ruiz Vargas Sergio Andrés Ruiz Sergio Andrés Ruiz Familia Ruiz Vargas Negocio Carlos El porvenir bendícelos Wilson Rodríguez Miriam Suárez Wilmer Lesmes Mauricio Contreras Ángela Amorte Y toda su familia Gracias por el apoyo que nos dan en el santuario Bebé Alicia Rodríguez Ibáñez Luis Francisco Luengas Y su familia Familia Prado Cuervo Valery Fernanda Ramírez Hernández Familia Maldonado Mora Rosa María Caballo de Quinceno Manuel David Guarín Borja María Orfa Yagüe Cabrera Familia Guarisma Acosta Marrón Guarín Marrón Guarisma Bella Andrade Villegas Parra Parra Cabello Y te doy gracias Señor por un año más de vida Que le concedes a María Paz Castro A María Estela Castillo A Javier Murcia Castañeda Flavio González Tanques En Ipiales Nariño Antonio Lorenzo Sosa Feliz cumpleaños Hermanos y hermanas Y un saludo a Antonio Macías Y Luz Helena En el Oriente Antioqueño Que el Señor Los bendiga Y con estos sentimientos de gratitud Porque Dios nos colma de bienes Porque todo lo hace bien Y nos rejuvenece como a las águilas Iniciemos esta celebración Que presido con gran amor Por todas sus familias Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Este es el día en que actúa el Señor Que sea nuestra alegría y nuestro gozo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz del Señor Nacido de la Virgen María El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con vosotros Hermanos Antes de celebrar la Eucaristía Con un corazón humillado ante Dios Empecemos pidiéndole perdón al Señor Porque si tu corazón hoy se humilla Ante Dios 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 No desprecia un corazón humillado Y Dios Derrama gloria y misericordia En ese corazón que se humilla Dios pone allí sus ojos Y mientras pedimos perdón Oremos también Por las personas que sufren La muerte de sus seres queridos Por todos los que han muerto Por todos los enfermos Que siguen esta transmisión En tantos lugares del mundo Oremos por todos los que son golpeados Por la fuerza del demonio Por los que hoy Pasan por tantas necesidades Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad 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 Contra ti Solo he pecado Pero quiero pedirte compasión Reconozco Lo que he faltado Pero creo En tu redención Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Gracias Señor Dios rey celestial Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quites el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quites el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad De nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque solo tú eres santo Solo tú Señor Solo tú altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos Oremos Oh Dios Por quien nos Por quien nos viene la redención Cristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con fe La palabra de Dios Lectura del libro de Isaías Decid a los cobardes de corazón Sed fuertes No temáis Mirad a vuestro Dios que trae el desquite Viene en persona Resarcirá y os salvará Se despegarán los ojos del ciego Los oídos del sordo se abrirán Saltará como un ciervo el cojo La lengua del mudo cantará Porque han brotado aguas en el desierto Torrentes en la estepa El páramo será un estanque Lo reseco un manantial Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande Maravillas ha hecho en mí Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Los ojos de los ciegos se abrirán Él da paz y libera a los cautivos Date comer al hambriento Al peregrino guardará Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande Maravillas ha hecho en su presencia Maravillas ha hecho en mí Es santo su nombre Lectura de la carta del apóstol Santiago No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso Con el favoritismo Por ejemplo Llegan dos hombres a la reunión litúrgica Uno va bien vestido Y hasta con anillos en los dedos El otro es un pobre andrajoso Veis al bien vestido Y le decís Por favor Siéntate aquí En el puesto reservado Al pobre en cambio Estate ahí de pie O siéntate en el suelo Si hacéis eso ¿No sois inconsecuentes Y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos Escuchad ¿Acaso no ha elegido Dios A los pobres del mundo Para hacerlos ricos en la fe Y herederos del reino Que prometió a los que aman? Palabra de Dios Te alabamos Señor Su palabra es Vida y libertad No duerme quien me cuida Es mi guardia Gloria, gloria Aleluya Su palabra Su palabra es la verdad Gloria, gloria Aleluya Cristo es mi libertad Gloria, gloria Aleluya Su palabra es la verdad Gloria, gloria Gloria, gloria Aleluya Cristo es mi libertad Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Dejó Jesús el territorio de Tiro Pasó por Sidón Camino del lago de Galilea Atravesando la Decapolis Y le trajeron un sordo Que además apenas podía hablar Y le piden que le imponga las manos Él Apartándolo de la gente a un lado Le metió los dedos en los oídos Con la saliva Tocó la lengua Y mirando al cielo Suspiró Y le dijo Efeta Esto es Ábrete Y al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y hablaba sin dificultad Él les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se los mandaba Con más insistencia lo proclamaban ellos Y en el colmo del asombro decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los muros Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Por la proclamación de estos santos evangelios Sean perdonados nuestros pecados Amén Hermanos Hagamos resonar Esta palabra de Dios que nos llena de alegría Nos llena de esperanza Nos da la fuerza Para seguir cada paso Aquí en la tierra En la primera lectura El profeta Isaías Le está hablando a los cobardes Si tú no eres cobarde Esta palabra no es para ti Le está hablando a los ciegos Si tú no eres ciego Esta palabra no es para ti Le está hablando a los sordos Si tú no eres sordo Esta palabra no es para ti Le está hablando a aquellos que no pueden caminar Si tú caminas bien, esta palabra no es para ti Está anunciando un tiempo de alegría A los tristes, si tú no estás triste, esta palabra no es para ti Pero si tú no estás viendo bien Si te falta ver bien Si no entiendes Y si tú no puedes hablar bien Y hay días en los que no tienes fuerza ni de hablar Y si tú a veces no escuchas lo que te dice el cielo y no entiendes Y si tú estás pasando por tristeza, esta palabra es para ti Es para ti Decid a los cobardes de corazón Yo no sé tú, pero yo sí soy cobarde Y Dios escogió a los cobardes, a los miedosos del mundo Los escogió Dios para mostrar la fuerza del cielo Yo soy un cobarde Y también me enfermo y da vértigo y me da gripa Y COVID que se yo Pero el Señor le dice a los que somos cobardes Sed fuertes No tengáis miedo Pero como voy a ser fuerte Y como voy a quitar el miedo Mira a Dios Que trae el desquite Ay que bella es esta palabra Dios trae un desquite para los que Él ama Él viene en persona a resarcir y a salvar Y dará vista a los ciegos Los oídos de los sordos se abrirán Saltará el siervo Que no puede caminar La lengua del mudo gritará Hermanos, todo florecerá Porque el Salmo 145 lo dirá El alma que alaba al Señor Alaba al Señor por todo lo que Dios hace Él es fiel Él hace justicia Él da pan a los hambrientos Él libera a los cautivos Abre los ojos del ciego Endereza a los que ya se doblan Ama a los que le aman Guarda a los que peregrinan en esta tierra Cuidando su palabra La carta de Santiago Que es una carta bellísima Si tú quieres escuchar consejos bellos No busques a tu comadre Si tú quieres escuchar consejos maravillosos Ni siquiera al Padre Chucho Ni al Padre Álex Busca la palabra de Dios en el libro de Santiago Y encontrarás los consejos más hermosos Para vivir aquí en la tierra Y que nos llevarán No, no Estos consejos No nos llevarán a Marte y a la luna Donde quieren ir muchos A buscar vida A ver si la hay Aquí la destruimos Pero la queremos ir a buscar a Marte y a la luna Pero el que siga estos consejos Va a encontrar la vida eterna Y se va a encontrar con Dios Y que lindo Mira el consejo que nos da hoy Santiago Santiago nos da consejos Para escribirlos Colocarlos allá en la pared En la nevera En un letrero bien grande No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo Con los favoritismos Que bello consejo nos da Santiago Por ejemplo Llegan dos hombres a una reunión litúrgica Uno va bien vestido Y hasta con anillos en los dedos Y el otro es un pobre andrajoso Y tú que haces Dice Santiago Al bien vestido le dices Ven siéntate aquí Está tu puesto reservado Y al pobre en cambio le dices Quédate ahí lejitos Como el publicano Y el fariseo El fariseo estaba en el templo El publicano estaba lejos El fariseo levantaba la mirada Señor gracias que no soy como estos Pobres andrajosos chuchos El publicano lejos No se atrevía ni a levantar la mirada Queridos hermanos Escuchad ¿Acaso no ha elegido Dios A los pobres del mundo Para ser los ricos en la fe? Consejos que nos da el Señor Y en el Evangelio vemos algo hermoso hermanos Vemos a unas personas Jesús está recorriendo Tiro y Sidón Que hoy es el país del Líbano País pagano Luego baja al Mar de Galilea Luego va a la Decapolis Ahí ha hecho un recorrido De 190 kilómetros Eso se hace en tres meses San Marcos nos lo muestra En un versículo Y lo que nos está mostrando Marcos Es que Jesús ha caminado Mucho con sus discípulos Para darles la clave Y los consejos Para tener la bendición De la vida La alegría de la vida La salud en la vida Y miren lo que pasa En este recorrido Le traen a un sordo Para que Jesús lo cure Que hermoso es esto En medio de esta pandemia En medio de tantas tristezas En medio de un mundo Que no quiere escuchar La bendición y los valores Que a veces escuchamos más A los brujos Los horóscopos que a Dios Escuchamos más las malas noticias Eso sí No sabemos el caballo de Troya Yo no sé cuántos caballos tiene No lo sabemos todos Pero no queremos escuchar a Jesús Y que hermoso es llevar A las personas A las personas que amamos Para que escuchen a Jesús Que lindo es que tú invitaras a alguien Y le dijeras Ven No para que te sientes con él A tomarte un jugo de guayaba De mora Y salpicón Y empanadas y arepas Te invito para que escuches a Jesús Que lindo es llevar a las personas Para que escuchen a Jesús Para que Jesús les sane Pero aquí viene un detalle bonito Los discípulos le dicen Póngale las manos Los discípulos dan órdenes Jesús háganos el favor Le impone las manos Y ya lo sana Como si Jesús A todos nos tratara igual Si Jesús sanó al hijo de mi comadre A mi hijo lo sana Y si Jesús le dio carro a mi vecina A mi también me da No Cuidado con comparar El trato de Dios Con cada uno es distinto Es diferente Miremos el libro de los hechos De los apóstoles En el capítulo 12 Léanlo Les dejo esa tarea esta semana Aquel mismo día Santiago Un apóstol del Señor Murió Mártir Mártir Fue sacrificado Lo mataron Herodes Y ese mismo día Y ese mismo día Pedro en la cárcel Fue liberado por el ángel ¿Por qué? ¿Por qué Santiago Ese mismo día muere? Ese mismo día muere Ay Señor Y por qué a Santiago No lo liberó Y que no lo mataran Y por qué a Pedro Si lo liberó Porque Dios Tiene un propósito Con cada uno Con cada uno Con tu comadre Es distinto No te compares Porque las victorias Del cielo Son distintas Recuerde al pueblo De Israel Cuando se quedó En el monte Oreb Contemplando la belleza Y no se querían mover De ahí Y Moisés le dijo Nos tenemos que mover Y ellos dijeron No es que este lugar Está bonito Cuidado porque No todo lo que brilla Es oro Dice el chapulín colorado Y no donde tú crees Que está la bendición Está la bendición Y la victoria Del cielo para ti La victoria estaba más adelante Y tenían que caminar Y ellos pensaron Que ese era el lugar Más bello De bendición No A veces los lugares Más difíciles Desérticos Y de conflicto Son los momentos Que nos traerán Mayores bendiciones Hermanos Sigamos viendo Algunos detalles Le llevaron Un sordo Y le dijeron Póngale las manos Y Jesús Y Jesús No les hizo caso Fíjense Ustedes ¿Por qué creen Que Jesús Jesús le había podido Poner las manos Y decir Queda sano Y escúchame No Jesús lo sacó De la multitud ¿Por qué creen Que Jesús Obró diferente Con el sordo? Miremos Algunas características De los sordos Yo no sé Vamos a pensar Una persona Que no escucha Una persona Que no escucha Yo no sé A ti A mí me ha pasado Me siento Como impotente Frente a ella Porque no sé Cómo hablarle Cómo decirle No tengo todo Yo no me imagino Y le empezó Cuando la mamá Le limpia Los labios Con la saliva Es un gesto Muy íntimo De alguien De dos seres Que se conocen Y se aman Y el Señor Le está diciendo Yo te conozco Y te amo Y yo te voy a quitar Los tapones Que no te dejan Escuchar Y yo te voy a quitar Lo que no te deja Hablar bien Qué linda Qué hermosa Es esta palabra Qué bella es Pero aquí viene Algo lindo Fíjense Le metió Los dedos Le tocó Con la saliva Y Jesús hizo esto Sollozó 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 Suspiró Este gesto Lo tuvo Jesús En Getsemaní Este gesto Lo tuvo Jesús Entrando a Jerusalén Sollozó Jerusalén Jerusalén Que apedreas A los profetas Cuántas veces Quise verte reunido Como La gallina Reúne a sus polluelos Hermanos Qué es esto Tan hermoso Jesús Sollozó Como sollozó Frente a la tumba De Lázaro Y sumido Sollozó Y lloró Porque Jesús Ese suspiro Es diciéndole Satanás Que has hecho Que has hecho Infierno Con los que yo amo ¿Por qué Les has traído Muerte? ¿Por qué La muerte Tocó a mi amigo? ¿Por qué Ha tocado A mi pueblo La división? ¿Por qué Esta pandemia Golpea? ¿Por qué Has alejado A los míos Y no los dejas Escuchar Mi palabra Que sollozo Más lindo El que hace Jesús Y es el que Está haciendo Hoy por ti Y por mí Porque Jesús Sufre Lo que tú Sufres Jesús Sabe Y conoce De tu dolor Porque Él escucha El clamor Y sollozando El sordo No oye Pero si ve Y miró Al cielo Que lindo Es esto Y con esto Termino hermanos Y Jesús Miró Al cielo Miren Todos los Gestos Tan bellos Que tuvo Jesús 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 Miró Al cielo El sordo No escuchaba Pero si Estaba viendo A Jesús Y Jesús Lo que le estaba Diciendo Es que Vas a oír Vas a gritar Vas a poder Hablar Mira la fuente De quien te va A sanar La fuente De quien te da La salud La fuente De tu bendición Es mi padre Si el infierno Te trajo Enfermedad Si la muerte Tocó tu vida Lázaro Si la división Si la división Golpeó Y sumido En agonía Padre Glorifícame Aparta de mí Esta hora En Getsemaní Jesús Jesús mira al cielo Porque ahí Porque ahí está La fuente De la salud La fuente De la bendición La fuente De la vida La fuente De la unidad La fuente Del gozo E inmediatamente En el evangelio De Marcos Quedó escrita La palabra Era en el mismo Lenguaje De Jesús Y Marcos Había podido decir Y Jesús Dijo Ábrete Y Jesús Dijo Y quedó escrito Efetá Efetá ¿Quién Escuchó Efetá? ¿Era para Los sordos? ¿O era Para los Discípulos? ¿O es Para ti Y para mí Hoy? Ábrete No cierres Tu puerta Dios Ábrete A la fuente De la vida Que está En el cielo Mira Hacia el cielo Mira Como estás Viviendo Hoy Mira Como hablas Hoy Mira Lo que tú Escuchas Hoy Calumnia Mentira No oyen Tienen oídos Y no oyen Mira Lo que tú Estás viendo Hoy Mira Solo los Defectos De los Demás Las miserias De los Demás Mira Con qué Te alegras Hoy Te alegras Que a tu Comadre Se le quemó La casa Se le murieron Sus familiares Mira Como está Tu vida Hoy Y Ábrete Efetá Ábrete Es una Nueva Creación Ustedes Recuerdan Cuando en La mañana De la Creación Dios Terminaba Su obra Que decía Y vio Dios Que era Bueno Y vio Dios Que era Bueno Y que dice Hoy la gente Y todos Dijeron Todo lo Ha hecho Bueno Todo lo Hace bien Porque cuando Tú Abres las Puertas Al cielo Las cierras Al infierno Y cuando Tú abres Las puertas Del cielo Todo Será Bueno Para tu Vida Todo Será Bueno Para tu Vida Y podrás Gritar Y podrás Cuatro milagros Hizo Jesús Cuatro Jesús Sanó A sus Disípulos Que Escucharon Jesús Sanó Los Oídos De un Sordo Jesús Sanó Tercer Milagro La Lengua De un Mudo Y el Mudo Hablaba Bien Porque Si nunca Escuchó Pues como Podía Decir Esto Es Casa Esto Es Perro Es como El don De lenguas Que es Hermoso El don De lenguas Es La locura De un Hombre Que ha Entrado En Dios Y Son Palabras Que no No es Un Lenguaje Del Hombre Él Hablaba Bien Él Podía Identificar Todos Los Códigos De Comunicación Dios Le dio La Sabiduría Para Que Comprendiera Y Se Relacionara Con Todos Los Que Lo Habían Excluido Y Todo Lo Ha Hecho Bien Porque Es Una Nueva Creación Hermanos Si Hemos Recibido Esta Palabra Hay Un Texto Hermoso En La Carta A Los Hebreos Se Las Diré El Otro Domingo De Quien Es Ese Sacerdote Que Ha Venido A Rescatarnos Cuál Es Ese Sacerdote Cual Es Ese Rey En La Cruz Que Nos Da La Luz De Nuestra Vida Yo Te Pido La Virgencita De La Salud Para Terminar Jorge Y A Propósito Que Difícil Ha Sido Traerla Por La Cruz Que Difícil Ha Sido A Todos Los Que Me Han Encargado Que Difícil Ha Sido Traer A Madrecita La Cruz Parece Que El Infierno El Infierno No Aguanta No Soporta Que Nosotros Contemplamos La Victoria Y Que La Madre Del Cielo Que Llevo En Sus Entrañas Al Redentor Tienen Tienen Entrañas También El Cuerpo Y La Sangre Que Se Entregan Por Nosotros Y Yo Quiero Que Terminemos Esta Celebración Esta Primera Mesa De La Palabra Como Lo Dijo María Y María Dijo Proclama Mi Alma La Grandeza Del Señor Y Se Alegra Mi Espíritu En Dios Mi Salvador Porque El Poderoso Ha Hecho Obras Grandes Hoy Yo te Doy Gracias Señor Porque Por tu Espíritu Santo Que Fecundo Las Entrañas De María Hoy Tocas Nuestros Ojos Para Que Podamos Ver La Gloria Del Cielo Hoy Tocas Nuestros Oídos Para Que Podamos Escuchar Esta Buena Nueva Señor Gracias Porque Hoy Me Permites Hablar Y Gritar Con Tu Palabra Que Se Cumpla La Palabra De Dios En Todos Los Sordos Que Hemos Escuchado Y Esta Palabra Llena Tu Boca De La Palabra Y De La Alabanza De Dios Y Dios Llenará Tu Vida De Todas Las Bendiciones Del Cielo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Resucitó Al Tercer Día Subió A los Cielos Y Está Sentado A la Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí A De Juzgar La Carne Y La Vida Eterna Amén Hermanos Desde El Silencio Del Corazón El Señor Les Dijo No Digan Nada Y Por Que Les Dijo Recuerden Que Se Los He Dicho Varias Veces Porque El Señor Siempre Decía No Se Lo Digan A Nadie Eso Se Llama El Secreto Mesiánico Y Por Que Jesús Le Dijo A Un Sordo Que No Hablaba Que Si Ya Hablaba Bien Porque El Milagro Que Hoy Recibes No Tiene Comparación Con El Milagro Que El Cielo Va A Ser Y Es Mayor El Milagro Que Viene Es Mayor Jesús No Iba A Vencer Solamente La Enfermedad Que Trajo El Infierno De No Dejarte Escuchar Jesús Iba A Destruir A Satanás La Muerte Y El Pecado En La Cruz Por eso Cállate Que Lo Que Viene Mayor Es Para Tu Vida Pídele A Dios Lo Que Hoy Quieras Pero Pero Oremos Por Nuestro Papa Francisco Por Nuestro Huispo Por Todos Los Pastores Que Tenemos La Responsabilidad De Llevar El Mensaje A Los Sordos De Abrir Los Ojos A Los Ciegos De Anunciar El Año De Gracia El Desquite De Dios Que Lindo Es Esto Hoy Viene El Desquite De Dios Para Ti Espéralo Lo Estás Esperando Pues Todo Lo Que Estás Pidiendo Dios Te Lo Va Dar Pero Mayor De Lo Que Tú Crees Lo Que Viene Para Tu Hida Es Mayor Pero Eso Si Si Tú Estás En Tus Batallas Dejando A Dios Y La Batalla La Tienes Con La Fe En El Señor Te Espera Gloria Y Bendición Si Lo Haces En El Desánimo En La Desesperación En La Angustia A Esto No Es Para Ti Pero Si Lo Haces Con La Fe Con La Esperanza Y El Amor Prepárate Las Bendiciones Son Grandes Del Tamaño De Dios No Del Tamaño Nuestro Que El Señor Los Bendiga Te Doy Gracias Virgencita Porque Nos Alcanzas El Milagro De Tu Hijo Jesús La Bendición Y La Gloria De Para Los Enfermos Para Los Que Son Golpeados Por El Demonio Para Los Que Enfrentan Hoy Necesidades Tan Grandes En Medio De Esta Pandemia Y Bendigo Con Amor La Ofrenda De Sus Manos No Saben Cuánto Les Agradezco Cuánto Amor Su Cariño El Amor Que He Recibido De Ustedes Ese Apoyo Que Ustedes Nos Han Brindado Con Hacen Llegar Sofrendas Toman La Tarea De Salir Le Agradezco A un Gran Amigo Que Dios Puso En Nuestro Camino Mauricio Que Nos Trae Nos Ha Regalado Un Regalo Precioso Que Dios Quiere Y Pronto Lo Tendremos Aquí Lo Vamos A Bendecir En La Eucaristía De Las 10 30 Ya Les Contaré Gracias Por Su Generosidad Dios Les Pague Amén El Pan y El Vino Eres Tú Señor Mi Alimento Eres Tú Señor El Cuerpo Y Sangre Eres Tú Señor Mi Pensamiento Eres Tú Porque Tú Me Has Dado La Vida Porque Tú Me Has Dado El Existir Porque Tú Me Has Dado Cariño Me Has Dado Amor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan y este vino Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos para que lo conviertas en el pan y en la bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso o Dios autor de la piedad sincera y de la paz concédenos que con esta ofrenda generosa de tus hijos veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo Señor nuestro que muriendo en la cruz destruyó la muerte a Satanás y el pecado y resucitándonos hizo partícipes de la victoria de la gloria del cielo por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 eres señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana osana los ángeles cantan osana 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 cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor osana 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 los ángeles cantan osana 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 cantemos a Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mi Dios te alabo y te bendigo y te bendigo te glorifico y te doy gracias del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía Señor y Dios Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro especialmente por las almas que oramos y por las almas que cada día ustedes nos piden oración las abrazamos con Cristo ten misericordia de todos nosotros y coloco en el altar sus intenciones las intenciones que ustedes cada día nos piden por la salud de los enfermos la libertad de los oprimidos por el diablo la provisión de los que pasan necesidad y así con María la Virgen Madre de Dios Madre de Misericordia la Virgencita de la Salud San José su Castísimo Esposo los apóstoles y mártires el Santo Padre Pío de Petrelchina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza por la palabra que nos ha dado nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén hermanos la paz del Señor esté siempre con vosotros recibo con gran amor la paz que ustedes envían en nombre de Cristo daos fraternalmente la paz cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo mundo ten piedad de nosotros ten piedad danos la paz el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este calis al recibirlo nos sirvan para la vida eterna aquí está Cristo el hijo de Dios vivo el cordero que quita el pecado del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar le llevaron un sordo que apenas hablaba y le pidieron que le impusiera las manos pero él lo tomó lo llevó a un lugar aparte en un instante lo sanó suspiró y mirando al cielo le dijo efeta ábrete y al instante se sanó y todos decían todo lo hace bueno comunión espiritual te pido Señor por todas las almas que están en esta celebración llénalas de tu gloria a ellas y a sus familias y la comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu bondad me sirvan para defensa de mi alma y de mi cuerpo y sea siempre para mí el alimento que sana que libera y que salva el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna amén y la sangre Amén 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 Y me voy pa'l cielo Sabes bien quién soy, para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno y yo contigo Me elevo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Y yeah, y yeah Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Y yeah, y yeah Contigo, contigo yo veo las flores El mundo de mil colores Poemas en mi canción Contigo, contigo mi llanto es risa El tiempo se paraliza Mi vida baila tu sol Solo tú sabes quién soy, para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno y yo contigo Me alejo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Sabes bien quién soy, para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno y yo contigo Me alejo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Contigo me encuentro en todo lo que es amor Encuentro el camino, encuentro la dirección Sé que solo quiero estar rendida a tus pies No puedo temer, se alumbre mi ser Pienso en todo lo que significa amarte Con toda mi vida para adorarte Yo puedo sentirte en cada rayo de sol Dame de tu calor, toma tú el control Te voy a invitar a que cantes esto Yo me voy, yo me voy pa'l cielo 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 Oremos Concede Señor a tus fieles A quienes alimentas y vivificas con tu palabra Y con alimento del sacramento celestial Aprovechar de tal manera Tan grandes dones de tu amado Hijo Que siempre merezcamos ser partícipes de su vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Avisos parroquiales Recordarles Ya se agotan las medallas de San Benito El padre Darío de Tancur Me dio un testimonio muy lindo De como con los sacramentales y la medalla de San Benito En Nueva York logró lo que nadie ha logrado Vencer Hoy es primer domingo Y las personas que vienen al santuario A la misa de siete y media, diez y media y cinco de la tarde Yo estaré con la gracia de nuestra iglesia Y con el ritual de nuestra iglesia Exorcizando los sacramentales Los sacramentales no son para conjurar Son para hacer oración deprecativa Yo les enseño como lo hacen Y es una gracia muy especial Estamos ya en septiembre Padre Alex que está aquí cerca me recuerda Viene el cumpleaños de la mujer hermosa La natividad de nuestra señora Este mes es para celebrar el cumpleaños De nuestra madrecita del cielo Y el 23 tendremos también La celebración de nuestro padre Pío Del que tenemos reliquias Aquí en el santuario de Santa Faustina También tenemos reliquias En el santuario de San Juan Pablo II Que el secretario de Estado se las dio A nuestro obispo Monseñor Juan Vicente Y el 14 de septiembre Y con una bendición especial Que nos han dado Muchas gracias a este gran amigo Mauricio Como les dije Tendremos la cruz que nos va a acompañar También en las celebraciones Gracias por su cariño Gracias por todo ese amor que nos dan Gracias abuelitas por esa ofrenda Por lo que ustedes Algunas personas inclusive dicen Padre esto yo no lo necesito Ustedes lo distribuyen Somos administradores Padre Alex que está Aquí me acompaña No paramos ningún día Ningún día A quien nos busca con amor De entregarles Gracias a ustedes Gracias a su generosidad Y he iniciado Ya inicio Obras en nuestro santuario Tenemos que cuidarlo Después de esta pandemia No habíamos podido El mantenimiento que se hace Vamos a arreglarlo bien lindo Y vamos a tener una capilla Un tabernáculo hermoso Ya para la exposición Del Santísimo Las 24 horas Estará nuestro amo Para la adoración Gracias a todos Los que me han enviado Le han entregado al Padre Alex También en sus manos Ese sobre con esa ayuda Para estas obras Que hacemos para la gloria de Dios Para nuestro bien espiritual A quienes se toman la tarea De ir a Efectic A nuestra secretaria Semil Separdo Jennifer Gómez Adriana Sánchez A quienes lo han hecho También personalmente Conmigo Dios les bendiga Gracias Yo lo he recibido Y recibo el informe Cuando ustedes hacen También Esa generosa Consignación Ese pan de sus casas Como lo comparten Con nosotros De verdad Dios les bendiga El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Hermanos Bastó un instante Con el Señor Para quedar sanos Yo quiero Siempre Un instante Solo Un instante Para quedar sano Con el Señor Los quiero Con toda mi alma No lo olviden Los queremos Con el Padre Álex Podéis permanecer En paz Demos gracias A Dios Dios y la Virgencita Los acompañan Tu luz brilla Como una estrella Dentro de mí Dentro de mí Solo quiero Seguir tus huellas Porque tú Dijiste sí Madre Que pueda decir Si cada momento Que exprese En mi vivir Lo que yo siento Si Madre Si Hasta el final Si Madre Si Hasta el final Si Madre Si Hasta el final Si Si Gracias por ver el video.